Hola a todos, soy Zeta, son Fritión. Bienvenidos a un episodio más de MKYAM TV. En esta ocasión estoy jugando Battlefield Bad Company 2 en el modo de Rush. El modo de Rush consiste en que los equipos se dividen en atacantes y defensores. Yo soy defensor, los defensores tienen vidas ilimitadas y tienen que evitar que los atacantes, el otro equipo, destruyan las estaciones de comunicación. Son dos, dos por sección, el mapa se va abriendo por secciones. Es muy grande y se va ampliando. Los atacantes tienen los recursos limitados. Los defensores tienen vidas ilimitadas. ¡Tómala! Se podría decir que los atacantes tienen como 100 tickets y cada ticket vale como una o dos, entre dos y tres vidas. Y conforme se vayan muriendo todos los del otro equipo, con sus respectivos escuadernos se les va descontando las vidas y se van gastando los tickets. También tienen... ¡Ay no le atino! En su disposición... ¡Rayos le falle! ¡Ah! ¡Un helicóptero! Este... Tienen muchos vehículos los atacantes para compensar las vidas ilimitadas y... el atrincheramiento... ¡Vámonos! ¡No, malditos! Bueno, nos regalaron un helicóptero. Pueden usar vehículos para compensar las vidas ilimitadas y tanto atrincheramiento que usan los defensores. Ya vieron mi clasificación... M24, pistola 1911. Se me olvidó la comentar. Les voy a estar recortando algunas partes de... de este video para hacer lo que quepa dentro de las normas de YouTube. Ahí por eso fue un corte medio brusco para ya pasar a lo siguiente porque no siempre se tiene una racha gigantesca o muchas muertes en este juego de Battlefield porque es un poco más de... ¡Ah! Me mataron de... Combate en equipo, defender un poco más de estrategia, a menos que estés jugando... Squad Deathmatch, que es como... Partida a muerte por equipos, 4 squadronas que pueden ser de 4 integrantes cada uno. Aquí yo estoy usando el M1 Grand, un rifle que te lo dan por ser veterano, de nivel 2 o superior. Tengo un video tutorial de cómo... de que... explico cómo conseguir este rifle. Si le lo gustan checar, está ahí en el historial de videos subidos. Y... aquí estoy... pues simplemente buscando enemigos. Con el M1. Que prácticamente con este rifle... desbloqueé todos los accesorios, casi de todas las... de todas las clases. Aquí me reviven y hasta un tanque. A ver, sin apuntar. Te voy a aventar el mortero. ¡Oh! Otra vez es un enemigo. Vamos, 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 mortero. Listo, ya los pedí. A ver si... Y se me arrimo el tanque. A ver si lo alcanza a dañar un poco, aunque sea. No, no me das... No, ya. ¿A qué horas llega el mortero? Me gusta más tener como equipamiento... eh... en los gogles de indicador láser. Que... el paquete de C4. Porque yo uso los gogles mucho para descansar la vista. Y más que nada para... Pues los uso como si fueran binoculares. Veo... Hay un enemigo. Rápido, cambia el rifle. ¡Ay! Se bajó uno. Toma, maldito. Toma. ¿Para qué te bajas a repararlo? Error. Y yo creo que a partir de aquí se empieza a poner interesante. Estamos... conteniendo bastante a los atacantes. Ellos empiezan a menguar sus fuerzas. Ahí marcó... un... UAV. Y también... puede llegar a atacar el UAV. Dependiendo de los parques que tengan. Ahí parece que... Ventus es un sordo movimiento. Porque parece ser que hay un enemigo. Por ahí unas inmediaciones. Y lo marcó. Alguien nos está morteriando, malditos. Algún francotirador del otro equipo. Que no... No lo puedo localizar. Aquí me voy por debajo de esta casa para... Pues simplemente para... Lograr... Tener un punto de cobertura y buscar a Iván. Iván ya lo marqué. Cuando los marcas los enemigos los puede ver todo... Tu escuadrón y todo el resto del equipo. Y así ya los pueden... Detectar con ese pequeño triangulito que les aparece arriba. Me revivieron. Qué eficiencia. Ya lo mataron. Y ya me revivieron. Recargo. Y a continuar con la masacre. Aunque... Ay, ay, ay. Un tanque, un tanque, un tanque. Lo bueno es que se atoró en ese... En esas como... Valle... No es como son barreras. Ahí viene uno, viene uno. ¡Ay! Voló en pedazos. ¿Se lo hago? ¿Habrá sido por mi mortero? Quién sabe. Apenas empezó a caer. Tómala. Ahí viene el helicóptero. Ahí viene el helicóptero. Y yo lo marqué. Ya me mataron. Bueno. Continuemos ahorita a... Ok. Me revive. No sé por qué fue el cambio tan... Grusco de equipamiento. Pero por lo menos ya... Le traigo. Este es el M95. En este juego no me gustó tanto como lo configuraron. Reconfiguraron, se podría decir. Tiene mucho poder. Tenía mucho poder en el Battlefield Bad Company 1. Y mucha precisión. Y aquí ya le quitaron... Mucha precisión. Ya no lo siento tan preciso. Es muy poderoso. Pero si le atina. Si me cuesta mucho trabajo atinarles. Bueno. Aquí estoy marcando al enemigo. Lo marqué. Y marqué otro. ¿A dónde fue el maldito? Bueno. Buscando enemigos por esa colina. Porque de seguro... Ahí está uno. Los francotiradores van a estar ahí acampando. Ups. Parece que mi cuchillo se quedó sin filo. Y ahora veo uno. Entre la... La nube de... Humo. Yo creo que lo desplegaron para... Cubrirse... Su... Entrada. Pero... No más no. No lo veo muy eficiente. Aprovecho que está medio tranquilo para recargar. Listo. Recargo. A ver si en estas ventanas no hay algún enemigo. Que ahí hay uno. No. No. A ver aquí en esta montañita. No. Nada. Tienen que... Ahí están. Ahí vienen. Te aforzos. Exactamente tienen que venir. Pues de ahí es colina. Tomala. Y... Me mataron. Ya te vi. Ya te vi dónde estás. Ya te están disparando. Pronto. Vas a... Morir. Dogs. De hecho es un amigo. Creo que coincidimos en esta partida. Ja. Bueno. Pues... Estos días están contados. Estos momentos. A ver. Cambio el M24 porque me siento más cómodo con este rifle de Bracotirón en Battlefield. Ya no está. Aún no se habrá ido. Quién sabe. A ver. Acá abajo. Ahí viene otro tanque. Voy a aventar un mortero. A ver si... Lo logra destruir antes de que pase. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va uno. Ya lo marqué. Vamos. Mátenlo. Vamos. Ahí está otro. Rayos. No le di. Ahí bajó uno. Ahí bajó uno. ¿Dónde? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se hizo que se bajó? Bueno, creo que ya lo mataron. Excelente. De arriba en ese maldito helicóptero. Ya va para abajo. Ahí viene un flash de un disparo. Sí, ahí está. Ah, míralos. Qué bien. Ay, no lo maté. Ya lo le... Se fueron por él. Ja. Ah, mira. Qué bien. No hay más. No los marqué. A ver. Y... Me falló el disparo. ¿Dónde se habrán ido? Ahí viene otro. A ver... Si le puedo dar. Tómala. Ja. Y a través de la nube de humo. Y rayos maldito helicóptero. Derríbenlo. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma esto. No, creo que... No iba a ser como en la película de los salvados soldados Ryan. Pero no explotó. ¿Recuerdan cuando Tom Hanks usó la misma pistola, no? Modelo 911 en el puente. Bueno, en fin. Ya me mataron por andar divagando. Maldita sea con este helicóptero. A ver... A ver... Ya aparezco. Ahí ven mi equipamiento. Bien, ya aparecí. El mismo que la vez anterior. Misma clase. Mismo equipamiento. Ahí hay varios. Mátenlos, mátenlos. Tómala. Wow. Qué buen disparo en la cabeza y... Eso sí que fue un mentiro ya. Y eso que ni siquiera lo vi. Nada más usé como referencia el triángulo para... Dispararle. Oh, rayos. Me lleva. Ve nomás. Te la estás buscando, Docs. Te la estás buscando. A ver. A ver. A ver, vas a ver. Aquí está otro. A ver si le doy. No, rayos. ¿Quién se ve dónde está oculto? Hay una... Son una plaga. Son un montón. Malditos ya los marqueros. Van a matar. Empiezan a disparar. O sea, mejor que cambie de posición. Ahí está otro arriba. Lo marqué. A ver si por aquí pueden encontrar un pequeño hueco por donde disparar. ¿Dónde está el que marqué hace momento? No, no aparecen. Ya no hay... Ya no hay nadie ahí tampoco. Voy a cambiar de posición. Al lanzo un sensor de movimiento por si alguien está cerca de la caja. De la acción de comunicación. Vamos, malditos. Vamos. Excelente. Qué buen disparo. Ahí está otro más. Me asomo un solo un poco. Hay dos. Bueno, a ese ya lo herí. Tómala. Ja. Ahí está. Y otro más. A ver, sigan ahí. Sigan ahí. Ahí está otro. Aquí está otro. Ay, no le diste como en una piedra. La última bala. La última bala. ¿Con quién? ¿Quién la quiere? Mejor recargo. No sé cuándo vaya a ocuparlas todas y... Para qué le hacemos el cuento. No, nada. Oh, me lleva al diablo. Ah, fue un francotirado. ¿Y dónde? Otra vez. Te la estás buscando, mi buen. Te la estás buscando. A ver si puedo clamar mi venganza ahorita que reaparezca. Arrojo un sensor de movimiento. No voy a hacer que alguien esté por ahí. No. Ahora otro por acá. Van a ver, malditos. Los van a ver. Me disparan, me disparan. Ah, me tengo que cubrir. Voy a buscar una mejor posición para dispararles. A ver si por aquí... Hay alguien. No, no encuentro a nadie. No, esos son compañeros de equipo esos. No, nada. ¿A dónde se metieron? Ahí está uno. Ahí está uno. Ahí está uno. Ya lo marqué. Vayan por él. Yo mejor cambio de posición porque eso no me favorece mucho. Otro tanque. Otro tanque. Ya lo marqué. Vamos, vamos. A ver, ahorita que avance. A ver si le queda el mortero. Ay, estoy bien moribundo. Estoy bien. Y me lleva el diablo. Excelente. Una victoria más. Perfecto. Espero les haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente fin de la transmisión.